Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La Unión Europea, que ya llevamos unos días diciendo que parece un pollo sin cabeza, rozando la histeria con esta nueva variante llamada Omicron, cuanto menos se sabe, más se restringe. La Unión Europea, digo, puede, no obstante, estar rumiando una decisión relevante, drástica, pero prometedora, para detener la nueva ola que amenaza de volvernos a un año atrás en lucha contra la COVID. Úrsula von der Leyen, presidenta de la Unión. Creo que es comprensible y apropiado tener esta discusión ahora. ¿Cómo podemos en la Unión Europea animar y potencialmente también obligar a que la gente se vacune esto? Necesita ser discutido, tener una óptica común. Es una discusión que hay que tener. Con jesuítica diplomacia, la jefa del negociado europeo ha venido a decir que Bruselas va a estudiar la posibilidad de imponer la vacuna de forma obligatoria. Imposición, insisto, obligatoria. Ya hay un país europeo, Austria, que lo hará a partir de febrero. Y Alemania se lo está pensando. ¿Tendremos en el 2022 la obligación de vacunarnos como ciudadanos en la Unión? Puede ser que sí. Ahí lo ha dejado la presidenta. ¿Qué le parece? Ya que se lo pregunto, pues puede dejarnos su opinión en el teléfono del programa, que es 608-962-492. 608-962-492. O también, pues por ejemplo, si le sugiere algo sobre el talento de la casta política, la que se ha montado porque la ley audiovisual, pues tenía rincones ocultos. Si ya bastante cabreada estaba Esquerra, porque les colaran el gol de la exclusión de las grandes plataformas. Tocarle las narices a Esquerra Republicana con esto, de verdad que es un mal negocio. Va y salta Podemos, socio de gobierno, y revela su ataque de cuernos. Asens, clarito o no, pero mosca. Ha negociado con la ley de Esquerra Republicana, pero no ha negociado con su socio de gobierno. Nosotros tenemos una serie de propuestas que va más allá de la cuestión de las lenguas cooficiales, que no están recogidas en este texto. Y como no ha querido negociar con nosotros, pues nos tendremos que ver en fase de enmiendas si esto tira para adelante. Ahora mismo está en el no, dice. Ahora estamos más cerca del no que del sí. Y dice Asens, a ver, más cerca de enmendarse a sí mismos como gobierno, porque el gobierno del que forman parte, y a veces parece que no se enteran, propone leyes en las que no se les ha tenido en cuenta. O sea, que no se enteran. Me pregunto, ¿qué harán en el Consejo de Ministros? ¿Qué harán los de Podemos? ¿Les contarán o les contarán? ¿Hablarán? ¿Preguntarán? Aunque es posible que lo que le pase a Podemos sea lo mismo, la misma ira que le ha despertado todo esto a Esquerra Republicana de Cataluña. Porque es posible que tampoco a Podemos se le haya informado de que la ley audiovisual tenía como objetivo adaptarse a la europea. Y esta es muy clara. Impera el llamado principio de país de origen, según el cual las legislaciones nacionales no afectan a empresas, aunque operen en un país, si no tienen en él su sede central. Esta mañana con Alcina, la vicepresidenta económica Nadia Calviño lo recordaba claramente y solucionaba al menos para mí un enigma. No podemos hacer algo que contradiga la directiva que precisamente estamos transponiendo, pero insisto en que son muchos los elementos y son también muchos los instrumentos para impulsar esa producción. ¿Cuál es el enigma resuelto? Quedan muchos elementos, claro, se puede solucionar y se va a solucionar, pero se resuelve un enigma, decía, pues que la parte socialista del gobierno sí sabía lo que dice la legislación europea. Sí sabía que la cuota de lenguas, por mucho que vendiera a Rufián, no afectaba a Netflix o HBO. Y ahora yo lo que afirmo o estimo o someto a su consideración es que o bien engañó la parte socialista del gobierno a Rufián, o bien les dejó, como a los de Podemos, que sucumbieran en su propia ignorancia. A ver, hay que leer, hay que leer, y leerse las leyes sobre las que se regula para gestionar bien en política. Si no, pues pasa lo que pasa y queda realmente mal. No ir a mayores, no peligran los presupuestos, no tema usted, amigo, amigo oyente, pero la jugada ha sido buena, por lo menos para unos días de palomitas. España afronta el futuro sobre pases muy sólidas, de creación, de empleo y de crecimiento económico, con una recuperación que va ganando impulso conforme avanza el año. En 2022 el ritmo de crecimiento se va a acelerar, vamos a ser una de las principales economías de la Unión Europea que más se expanda. Los datos de empleo son también muy positivos y, de hecho, todos los avances que hemos conocido demuestran que el número de afiliados sigue creciendo con fuerza en el mes de noviembre. España no puede ir mejor. No puede ir mejor. Se ha ido Pedro Sánchez, silente con la prensa, a decirle al dictador egipcio, uno de esos golpistas que se legitima con elecciones que gana por 9-0, Abdel Fattah el-Sisi, es su nombre, que la economía española va como un tiro. Va como un tiro. Y lo dice el mismo día en que la OCDE vuelve a recortar entusiasmos anticipando un frenazo al crecimiento a partir del año que viene, después de cifras de PIB hasta dos puntos por debajo del cálculo gubernamental, mientras caen las matriculaciones en España, no hay forma de parar la subida de la luz, la inflación se mantiene en niveles de la transición, aquellos años 80, estamos ahí, o el conflicto con los transportistas sigue como una sombra amenazando la distribución en Navidad, y me estoy quedando corto, pero Sánchez continúa vendiendo que crecemos sobre bases sólidas. Sánchez también, pero Raquel, la ministra de Transportes, dice que este asunto de la posible escasez de materias o de productos a partir del día 22 y previo a las navidades por culpa del paro patronal de transportes, pues requiere soluciones rápidas. Se trata, por lo tanto, de buscar soluciones rápidas a los temas más acuciantes, y en ello estamos trabajando con un llamamiento a la calma y a la búsqueda serena de soluciones. Tan rápidas, tan rápidas las soluciones que recibe mañana al Comité de Transportes que convocó el paro, 21 días, 21 días después de que se convocara ese paro patronal y 21 días antes de que empiece el paro. Es decir, 21 por 21, todo perfectamente equilibrado, lo mismo en un lado que en otro. A ver, empezar a hablar 21 días después de la convocatoria y a 21 días del comienzo de la huelga. Eso es un Soluciones Rápidas. Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad, porque puedes hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos donde y cuando lo necesites. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad. ¿Pero qué os pasa hoy? Te están pidiendo que entres en Zooplus.es y les compres todo lo que necesitan. Si tu mascota hablase, te diría que entres en Zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más. Y con ofertas muy animales cada semana. Zooplus.es Movistar Prosegurar Almas presenta una alarma que no es solo una alarma. ¿Y si algo anda mal por casa? Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía. ¿Y todo esto por cuánto? Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730. Si eres un gran conductor y tienes los 15 puntos, ¿por qué no te cambias a línea directa? Así no tendrás que escuchar nunca más esto. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Porque ahora línea directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto, con ellos te bajarán hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro. Ya sabes. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Llama ya al 917-700-700, 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com. Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero, con Juan Ramón Lucas. La Unión Europea se plantea la obligatoriedad de vacunar, forzar, imponer la vacuna en todo su territorio. Lo ha dejado caer, como hemos escuchado hace unos minutos, la presidenta de la Unión, que por lo demás insiste en que la política más eficaz es vacunar, vacunar y vacunar. Jacobo Dergoyos, corresponsal. Dice Ursula von der Leyen que más de un tercio de la población de la Unión sin vacunarse, es decir, más de 150.000 personas es demasiado y que es el momento de plantearse la obligatoriedad. Creo que es comprensible y apropiado tener esta discusión ahora, cómo podemos en la Unión Europea animar y potencialmente también obligar a que la gente se vacune. Es una discusión que hay que tener. Y mientras se toma esa decisión, sigue recomendando vacunarse pauta completa para quien no la tenga, tercera dosis para quien ya la tenga, por varios motivos además. Primero, porque la variante Delta circula y mata menos gente con las vacunas actuales. Y segundo, porque si hubiese que actualizarla para adaptarla a la nueva variante, esto llevaría meses y las vacunas actuales sí que ayudan. La Organización Mundial de la Salud ha revelado esta mañana que las vacunas existentes serán quizás menos efectivas para combatir los efectos de Omicron, pero funcionan. Lo que los científicos nos dicen ya es que la vacunación pauta completa y los recordatorios son la mejor defensa contra el virus ahora mismo. Dice la presidenta de la comisión que va a haber vacunas suficientes para que todo el mundo que no se ha vacunado se vacune para una tercera dosis y además va a haber disponibles para niños a partir del 13 de diciembre. En España la vacunación ha ido y sigue yendo bien, muy bien, pero crece la incidencia. Estamos ya en 217 hoy y claro, también crece la preocupación por la variante Omicron. Veamos situación hoy. Mercedes Pascua. Muy buenas noches, Mercedes. Buenas noches. Se extiende el temor a la nueva variante Omicron. Los expertos advierten del riesgo alto de que entre en España y esta variante se extienda. Sanidad obliga a cuarentenas, a los contactos estrechos de un infectado por Omicron y a los sospechosos, aunque estén vacunados. Hay que estar alerta no solo con las nuevas variantes, sino también con la subida de contagios. Es lo que advierte el epidemiólogo López Acuña. Hay que estar preocupado, hay que estar alerta, alentemos la cautela, porque esto no es solo un tema que esté relacionado con la variante Omicron. Venimos experimentando un incremento importante en la incidencia, que tenemos que tener cuidado de no entrar en esa espiral para que no nos veamos situados en los niveles de incidencia que tienen algunos de los países del centro de Europa o del norte de Europa o del este. Por eso hay que insistir con las vacunas, con las mascarillas y con la higiene constante de manos. Cataluña está estudiando restos de Omicron en aguas residuales recogidas hace 15 días. Tiene indicios de que pudiera tratarse de la nueva variante. Madrid, contraria por ahora a pedir el pasaporte COVID, anuncia test de antígenos gratuitos para prepararse para las celebraciones de Navidad, como asegura su presidenta Isabel Díaz Ayuso. Les anuncio que el gobierno de la Comunidad de Madrid va a repartir un test de antígenos a cada madrileño para que en caso de reuniones sociales lo haga de manera segura. Podrán ir a recogerlo a cualquier farmacia, como hicimos con las mascarillas durante la primera ola. Y a dos días de que comience el puente, los datos siguen creciendo. La incidencia acumulada sube casi 9 puntos, 217 casos por cada 100.000 habitantes de Mediar España, más de 10.500 contagios nuevos en 24 horas, 28 muertos, y las UCIs, aunque lentamente, siguen subiendo. Por encima ya del 8% de ocupación de enfermos COVID. Pero, mire, hay lugares del mundo en que los gobernantes, al margen completamente de la realidad, se convierten en el mejor aliado de la mortal pandemia. Seguro que cuando le digo esto, usted ha pensado inmediatamente en el brasileño Bolsonaro o el afortunadamente desactivado Donald Trump. Pero hay más, hay más. El presidente mexicano ha llamado hoy a concentraciones multitudinarias como si la COVID fuera un invento, no sé, del capitalismo internacional. Pedro Sánchez, todo el bosco responsable. López Obrador ha organizado un evento multitudinario para celebrar el Ecuador de su sexenio. Una fiesta cívica y combativa donde no será obligatorio llevar más carillán y tampoco habrá límite de aforo. El escenario elegido para semejante baño de masas es el Zócalo de la capital mexicana, una plaza con capacidad para más de 200.000 personas. En la víspera, López Obrador explicaba así los detalles del encuentro. Van a estar mariachis y jaraneros y terminando el acto, pues va a haber como una hora de rumba, porque la rumba también es cultura. Ciel a su estilo y confiado en las buenas tasas de vacunación, López Obrador vuelve a arriesgar con la pandemia para tratar de enviar, por un lado, un mensaje de normalidad y, por otro, para comprobar también si las elevadas cifras de aprobación que le otorgan las encuestas oficiales se traducen en un apoyo popular que sea capaz de llenar la plaza más grande de América Latina en plena emergencia sanitaria. Da idea del nivel de la política española el hecho de que un porcentaje de doblaje o producción en una lengua del país ponga a temblar el presupuesto, el presupuesto de ese mismo país, que al final no pasará nada, pero no deja de ser termómetro de nivel. Aquí cada cual, bueno, a cada cual le preocupa lo suyo. Ahora mismo siguen reunidos Esquerra y el Gobierno por ver si desfacen el nudo de la ignorante indolencia de quienes pactaron un acuerdo sobre legislación europea sin conocer la legislación europea. Ignacio Jareño. Saludos, sí, pues se mantiene hasta ahora el tiralla floja el futuro en vilo de los presupuestos a cuenta de la ley audiovisual que no tiene nada que ver, pero para Esquerra es la línea roja. Por eso esa reunión de urgencia de esta tarde por videoconferencia desde Sevilla, Madrid y Barcelona porque en esos tres puntos están respectivamente los ministros Bolaño, Montero, la número dos del PSOE, Adriana Lastra, su portavoz en el Parlamento, Héctor Gómez y Rufián con Marta Vilalta, respectivamente. Solo sabemos de la parte del Gobierno las palabras de la ministra de Hacienda a esta frase de anoche de Rufián. Tocarle las narices a Esquerra Republicana con esto de verdad que es un mal negocio. Montero no le ve la amenaza por ningún sitio pero sí reconoce que quiere ser prudente al hablar de este asunto. Esa mesura y esa discreción que permita que podamos discutir, dialogar, conversar sin que haya ningún tipo de presión añadida. La parte independentista de la mesa insiste en que las plataformas de pago sin domicilio fiscal en España también deben dedicar un 6% a la producción en catalán pero para la ministra Calviño en Onda Cero y en los pasillos del Congreso eso no está nada claro. No podemos hacer algo que contradiga la directiva que precisamente estamos transponiendo. La actitud de Unidas Podemos tampoco ayuda no se ponen del lado del PSOE y sí del de Esquerra. Tampoco quieren votar sí a esta ley porque se sienten ignorados, decía Jaume Asens. Ha negociado con la Esquerra Republicana pero no ha negociado con su socio de gobierno. Ahora estamos más cerca del no que del sí. Y para adornar este momento las palabras del presidente manchego socialista García Pagé que esta tarde tiraba de ironía para decir que lo normal no es que Cataluña pida un 6% sino un 3%. Bueno, esto le pilla al presidente Sánchez vendiendo España en el mejor sentido de la acepción. Las ventajas de España a los inversores egipcios naturalmente con la mejor de las ventas posibles. Esa imparable recuperación paro cayendo drásticamente crecimiento por encima de lo normal ya sabe. Pepe nos va a dar más detalles nuestro enviado especial Juan de Colmenero. Hola Juan de... Buenas tardes Juanra. Concluye este viaje oficial del presidente del gobierno de Egipto donde no ha tenido ni ha querido atender a la prensa ni un solo minuto en los distintos actos que ha celebrado ni el más mínimo contacto con los medios de comunicación desplazados a Egipto Sánchez tanto en el foro empresarial hispano-egipcio como posteriormente en el encuentro que ha mantenido con el presidente de Egipto Al-Sisi ha destacado la relación comercial entre ambos países el incremento de hasta 400 millones del protocolo de inversiones en Egipto y ha sacado pecho de la evolución económica de España de la robustez de la recuperación económica. España afronta el futuro sobre pases muy sólidas de creación de empleo y de crecimiento económico con una recuperación que va ganando impulso conforme avanza el año. En 2022 el ritmo de crecimiento se va a acelerar vamos a ser una de las principales economías de la Unión Europea que más se expanda. Destacando Pedro Sánchez la robustez de nuestra recuperación económica el mismo día que la OCDE baja de forma considerable nuestras previsiones algo según fuentes de la delegación española que no impide observar un crecimiento de menos a más argumentan que la OCDE también elogia el porcentaje de vacunación en nuestro país y que los datos de empleo son favorables. Ya lo ha escuchado usted Pedro Sánchez no ha tenido la delicadeza de atender a las preguntas de los medios españoles pero es que hoy no tocaba no tiene ninguna relación pero es curioso que esto coincida con que hoy el gobierno y sus partidos de apoyo hayan tenido otra delicadeza hacia los medios acusar a algunos medios conservadores de realizar careos ideológicos con los políticos más que preguntas lo han hecho los jefes de prensa de esos partidos políticos un poquito a censura la verdad es que suena Ismael Terriza Dicen estar preocupados por el clima de tensión que generan ciertos periodistas que no se ajustan al debido decoro ni su ejercicio se corresponde al código deontológico de la profesión esta es parte de la secuencia de ayer ¿cómo valora esa querella contra el consejero de educación de la generalidad que bueno pues que no ha querido cumplir o no quiere cumplir ese 25% de español en las escuelas y cómo valora al rey a su majestad el rey llamando a los jueces para hacer cumplir la ley en Cataluña muchísimas gracias a usted si dice seguro que sabe decir Schwarzenegger seguro que sabe decir Generalitat también no participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha periodista de Edatv y el quite de su compañero de 7NN y me gustaría hacerle la repregunta ¿cómo valora el papel de su majestad el rey? en la pregunta de mi compañero en solidaridad a él les voy a sorprender no participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha y no solo Gabriel Rufián de Esquerra esto ocurría minutos antes con Inigo Rejón me gustaría preguntarle si teme que Mónica García se una a la plataforma de la vicepresidenta Yolanda Díaz sabe usted que no es una cosa personal pero usted tiene toda la libertad de hacer preguntas y yo tengo toda la libertad de no contestarlas me va a disculpar dirigentes del PP como Teo García Escudero o el propio Pablo Casado han escrito en Twitter el PSOE vota en contra de perseguir los homenajes a Tarras pero vuelve a unirse a Bildu para señalar a periodistas y coartar la libertad de expresión Ucrania teme ser invadida por Rusia y pide ayuda pero la OTAN no va a ayudar a un país que no es miembro por lo menos no se va a comprometer lo que sí advierte también a Rusia es del hecho de que podría podría aplicar algún tipo de sanción nos informa desde Moscú Ucrania insiste en que el movimiento de tropas de Rusia hace temer una posible invasión la OTAN admite que no defendería a los ucranianos porque no son miembros de la Alianza Atlántica aún así advierte al Cremium de que pagaría un alto precio el secretario general de la Alianza Atlántica Jens Stoltenberg habla de sanciones las opciones son muchas pueden ser sanciones económicas pueden ser sanciones financieras pueden ser sanciones políticas y también hemos incrementado nuestra presencia por tierra mar y aire como consecuencia directa de la acción directa de Rusia contra Ucrania así que todas las opciones están sobre la mesa El ministro ruso de Asuntos Exteriores Sergey Lavrov se reunirá mañana con su homólogo de Estados Unidos Anthony Blinken en la agenda cómo gestionar esta nueva guerra fría Y en un instante vamos con el resumen de otras noticias del día esto acaba de llegarnos ahora mismo Baleares ha confirmado un caso de la variante Omicron el tercero en España el laboratorio de microbiología del hospital universitario de Son Espaces ha confirmado que mediante una prueba PCR específica se ha encontrado un positivo de la variante Omicron del SARS-CoV-2 se trata de una mujer que había viajado desde Sudáfrica uno de los países donde existe transmisión de esta variante y de los que el Ministerio de Sanidad ha establecido ya sabe usted restricciones para los viajes noticias de ahora mismo tercer caso por tanto confirmado en España de Omicron además estas otras cuestiones que nos va a resumir ya Carlos Rodríguez Hola Charlie ¿Qué tal? ¿Qué tal Juanra? Se acerca fin de año y las promesas del gobierno se tambalean una es que pagaremos una factura de luz similar al del 2018 sumado al IPC bueno pues diciembre se estrena con el tercer precio más caro de la historia el otro palo lo daba la OCDE lo hemos recordado hace unos minutos cuando estima que el crecimiento será del 2,3 puntos por debajo de lo previsto en Moncloa y eso de tirar del carro en Europa se esfuma más bien haciendo la goma usando el largo ciclista menos mal que siempre hay un tupido velo llamado paro ya les anticipo que van a ser muy buenos que vamos a continuar en una senda descendente a pesar del mes en el que nos encontramos pero van a ser muy positivos para el país el mensaje de esperanza de la ministra Yolanda Díaz relativo al dato de desempleo en noviembre que se conocerá este jueves donde agricultores y ganaderos pueden añadir más protestas al calendario hoy les tocaba a los enfermeros frente al Congreso hoy nos ha traído aquí dos preocupaciones una el deterioro progresivo de nuestra sanidad pública y otro la precariedad laboral evidentemente de las enfermeras y fisioterapeutas eso se lo contaba Manuel Cascos presidente del SATSE en la sexta los compañeros de la sexta y de un ruido a otro el que suena en el partido popular cuando Cayetan Álvarez de Toledo cruza la línea de la disciplina de voto y con evidencias de que eso puede volver a ocurrir aunque la sancionen voy a presentar alegaciones en cuanto las tenga preparadas serán públicas sin freno Cayetana sin problema Martínez Almeida fenomenal está en su derecho bueno pues en cumbre vieja aparece un nuevo cono en el flanco noreste que emite lava coladas ya existentes sin que de momento se vean afectadas zonas hasta ahora salvo a menos de un kilómetro de la laguna sigue parado uno de esos ríos lávicos al que no pierde la vista el pebolca Miguel Ángel Morcuende estamos atentos a lo que pueda ocurrir en estos momentos la colada no está cerca todavía de ese punto estamos hablando de más de 800 metros Caso Ardines esta tarde el jurado popular declaraba culpables a los cuatro acusados por el asesinato en agosto de 2018 del concejal de Izquierda Unida en Llanes Asturias la fiscalía solicita 25 años de prisión para cada uno de ellos y dejamos en alto este repaso con el pleno histórico de A3 Media Televisión en noviembre siendo Grupo Líder Antena 3 Cadena Líder arrasando en Primetime y La Sexta ganando de nuevo a su rival directo así que sigan viendo la televisión de esta casa eso sí sin olvidar escuchar la radio claro que sí gracias Charlie de nada 23 minutos pasan de las 8 las 7 en Canarias y saluda Chapo a Paulaza Chapo buenas noches ¿qué has apuntado al cuaderno de hoy? buenas noches Juan Ramón hoy he apuntado Pedro en Egipto y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante sí, perdone pero estoy un poco nervioso tranquilo aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros si tienes los 15 puntos ¿qué haces que no estás en línea directa? cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto 917 700 700 917 700 700 condicionesenlineadirecta.com abramos el cuaderno ¿qué traes? a Paulaza pues traigo las notas del 1 de diciembre primera golosina del calendario de Adviento ruido como de rascar el hielo del parabrisas y rebaja de dos puntos de la previsión de crecimiento para España de la OCDE Sánchez anda de viaje oficial en el Cairo de todos los viajes del presidente o casi Tintín mi preferido es este de Egipto porque lo dota de un brillo dorado como de tesoro de Tutankamón y de novela de Agatha Christie recuerdo la puesta de sol en la terraza del Old Cataract de Aswan con las falúas surcando el río con las velas siniestas como cuchillos blancos ya no recuerdo el nombre del niño mendigo que me perseguía en una barquita cantando el porompompero en el poblado de los nubios una cría de cocodrilo casi me lleva un dedo a un camino por aquella ciudad de noche fragante todo eran amigos paseando de la mano y vendedores de chilabas por la mañana los muchachos de pieles aceitosas sacaban del agua peces que boqueaban absortos y las muchachas los miraban sonrojadas entre los juncales hoy imagino a Sánchez allí y esclavadito Omar Sharif por los pasadizos secretos del imperio nuevo del sanchismo se accede a una cámara en la que se amontonan vasos de mármol con órganos disecados de antiguos socialistas momias carros alados barcas solares pergaminos firmados por Bildu y un fresco en el que José Luis Ábalos aparece tocando la flauta y de un cesto asoma la cabeza de una cobra en el solsticio de invierno durante nueve segundos un rayo de sol atraviesa el vacío del templo y llega al fondo de la hucha de pensiones Nadia Calviño que no es la reina de Saba pero casi ha venido a decir que si suben los precios es porque la economía española está creciendo más de verdad que no sabemos la suerte que tenemos La brújula Onda Cero Pitidos al dormir toma Sonofin Sonofin contiene gingo biloba para mantener una buena audición y ahora tienes Sonofin noche con melatonina para conciliar el sueño Sonofin de Pharma OTC Los fines de semana Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan nos acercan la actualidad del campo el mar y el mundo rural en Onda Agraria Hablaremos de campo de cultivos ganadería pesca innovación alimentación jóvenes que apuestan por el campo como una actividad económica de presente y de futuro Esta conectividad de los barcos puede ser la clave para ese relevo generacional Este centro de investigación ha desarrollado un sistema de teledetección para el control Onda Agraria sábados y domingos a las 6 de la mañana y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio Entrevistas y debates análisis y opiniones participación y buen humor En Onda Cero lo tienes todo Información imparcial y plural para que entiendas lo que sucede Diversidad de secciones y contenidos Cercanía y respeto Las voces más respetadas de la información y la comunicación Te contamos y te escuchamos Somos tu radio Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio El Club de las 5 Entonces ustedes van a ser los talonarios de Alsina Taloneros querrá usted decir Eso es lo que he dicho Para los primeros de la mañana y los últimos de la noche Quien madruga a Dios le ayuda pues nosotros vamos ayudadísimos En este Club de las 5 lo que hacemos es contaros la previsión meteorológica pero cantada lo hace David Cervello Hay un frente en el Atlántico Estamos en la regencia de Venus sobre el signo de Libra que no sé qué quiere decir pero es importante El Club de las 5 con Carlas Lamelo Información y mucho humor de lunes a viernes a las 5 de la mañana y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio Entra con Lorenzo Fernández y Laura Falcó en El Colegio Invisible El miedo se empezó a apoderar de la muchacha y con él hasta que se percató de que el entarimado de madera empezaba a crujar Misterio mitos y leyendas sucesos extraños Y fue entonces cuando una mano fría y huesuda le agarró por los tobillos Arrastrando Es un ser que acecha la oscuridad siempre se esconde o bien en los armarios Parece que atraviesan los siglos para seguir haciendo de las suyas Por un lado El jinete sin cabeza El Colegio Invisible Los jueves a la una y media de la madrugada Y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio No son horas El programa para los que viven la noche con José Luis Salas Dándolo absolutamente todo Anda que no anda Vamos a conocer qué ocurría antes Sí, vamos a viajar a través del tiempo y del espacio Ultramarino temático ¿Qué pedimos esta noche? Llega el instante sublime en el que salvamos a nuestro friki cero No te quedes dormida No te quedes dormido Estás perdiendo Quién sabe si un buen momento de la noche No son horas con José Luis Salas De lunes a miércoles a la una y media de la madrugada Jueves a las tres y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio No son horas La cultureta Sorpréndete con todo lo que nos cuenta Rubén Amón y descubre la cara más variada y entretenida de la cultura Porque es mucho más estimulante el viaje que la meta Sobre todo cuando la travesía del Capitán Black a bordo del cohete espacial al planeta Marte En la teoría de la apuñalada con la espalda según la cual Alemania no fue derrotada en 1918 La nofografía resume el itinerario hacia la trampa rusa La cultureta Los viernes a la una y media de la madrugada y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio Onda Cero Y a y media casi 31 8 31 7 31 Canarias pues tenemos el testigo de la antena en esta frecuencia nada más y nada menos que a Edu García y el Radio Estadio Hola Edu ¿Cómo estás? ¿Qué tal Juan Ramón Lucas? Muy buenas Oye Juan Madrid hoy ¿no? Juan Madrid a las 9 para actualizar el calendario de la jornada 9 Y lo vamos a contar en directo Y sí Y lo vamos a contar en directo Vamos a estar también dándoles órbitos de la copa que empezó la primera eliminatoria compareciendo 5 primeras en este miércoles Ya sabes Si nos das cuartelillo lo damos Lo damos Ya sabes que me encanta compartir este tiempo con vosotros Así que ahí os dejo Yo me quedo en la frecuencia con muchas más cosas Tenemos la tertulia de Zagales Ahora Tenemos después la brújula de la economía La sección de los autónomos En fin Mucha plancha Eso Cuidaos Nos encontramos a las 11 Eso Nos bifurcamos y luego nos encontramos Buena Radio Du Hasta luego igualmente Onda Cero La brújula Onda Cero Juan Ramón Lucas Bueno pues vamos a zagalear un rato Nos falta hoy a Pablaza que es el quinto zagal Pero andan por aquí ya pues Vania, Julio, Rubén y Lucía Y aquí a mi vera Julio me decía Ah, pero lo tienes ya Sí, lo tengo Hola Julio, buenas noches Muy buenas noches ¿Qué tal, Laura? A ver, te estamos escuchando bien Rubén Ya las pruebas han pasado Ya estamos en la antena Pero se está... Vale, vale, lo siento Es que estaba teniendo unos problemillas No te preocupes ¿Qué tal? Bien, bien Encantado de saludarte Se te escucha alto y claro Imagino que también a Lucía Gutiérrez Hola Lucía Hola, buenas noches Buenas noches Valencia Vania Samperio Hola Vania ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches ¿Dónde estás hoy? En Pamplona, ¿no? En Pamplona Sí, sí Yo ahora vivo en Pamplona Mañana vamos a tu pueblo Ya, qué envidia Bueno, por ahí Te voy a dar exclusiva Estarán por ahí mis padres Supongo Bueno pues Me enfadaré mucho Si no se identifican Bien Ya les pasaré el mandado Nosotros somos los padres De Vania Samperio O sea, el señor y la señora Samperio Bueno pues ¿Qué tengo en la mano? Díselo tú, Julio Me ha preguntado ¿Pero lo tienes ya? Lo tengo ya El nuevo libro de Mariano Rajoy Pues yo lo quiero Política para adultos No, es para adultos, Lucía Efectivamente Y así mayor de edad Ya me llegó la tarjeta Del censo electoral Ya Política para adultos La verdad que Lucía Entró en la política para adultos Hace varios años Sí, hace unos cuantos años Preguntaba si lo tenías ya Por las imágenes que han estado llegando Durante la jornada de hoy De la presentación La tarde del Día de Reyes Del 6 de enero de 2021 Una noticia vino a romper La tranquilidad de la festividad navideña Algo extraño estaba pasando en Washington Ese día estaban reunidas Las dos cámaras Para certificar la victoria de Joe Biden Así empieza el capítulo primero De la De esta política para adultos De Mariano Rajoy Que quiere ir a Lucía Gutiérrez Te la haré llegar Que querría Vania Y que Julio no se va a poder llegar Porque se le acabo de prometer a Lucía Que es la primera que le ha pedido Rubén ¿Tenemos algún problema con la comunicación? Gracias Y creo que Tenemos al otro lado De alguna línea De estas De estas que se mueven Con el exterior Como un pulpo imaginario Que nos lleva a cualquier sitio A José Ramón Arias José Ramón Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estáis? Pues mira estás Vas a entrar en plena tertulia De los zagales Y las zagalas Con Mariano Rajoy Que ha presentado esta tarde Su libro En el centro de Madrid Un acto Que hoy tenía especial relevancia Porque el expresidente del PP Ha conseguido Llevar bajo un mismo techo Pero por mucho que lo ha intentado No que han seguido juntar Para una misma foto A Pablo Casado Y Isabel Díaz Ayuso En plena lucha interna Por el control Del PP Madrileño Han charlado Pero no han querido Por lo menos Isabel Díaz Ayuso No ha querido retratarse Ahora contaremos eso ¿Cómo ha estado la presentación? José Ra Cuéntanos Pues ha estado bien Muy en el estilo de Rajoy Como es habitual Pero Aunque no Como decías Juan Ra No ha habido un retrato Que pudiéramos llamar Oficial de ambos Yo tengo Y con todos los compañeros Tenemos La foto de ambos No oficial Pero sí oficioso Porque han estado hablando Varios minutos Justo cuando acababa El fotocall Con el presidente Con el expresidente del gobierno El alcalde de Madrid Pablo Casado Y la presidenta de la comunidad Se han quedado En una parte ambos Y ahí sí ha habido foto No podemos hablar De foto oficial Pero sí De foto oficiosa Quizá un posado robado De esos que se decían antes En la prensa Del corazón Y entonces Ha durado en la conversación Dos minutos Han subido al salón Donde se Tenía lugar Esta presentación Del libro De Mariano Rajoy Y justo En los primeros instantes Las primeras palabras Del expresidente del gobierno Han sido dedicadas A ambos Tanto a Pablo Casado Como a Isabel Díaz Ayuso Y si quieres Escuchamos un poco de eso El corolario De este libro Es que Pablo Casado Debe asumir Pronto La presidencia Del gobierno De nuestro país Para el bien De todos Incluido De aquellos Que no le votan Quiero dar las gracias También por estar aquí A Isabel Díaz Ayuso Ha sido Muy valiente Fue capaz De tomar decisiones En momentos difíciles En los fáciles Las toma cualquiera Y yo agradezco mucho Porque hoy Está aquí Y además Está Ahí Esta ha sido Una frase Que podríamos calificar Ya para la historia De Rajoy Muy rajoyana Eso es Dice mucho Y no dice nada Porque al decir Estás aquí Y estás ahí Y estaba señalando Justo Porque Isabel Díaz Ayuso Estaba sentada Prácticamente Al lado de Pablo Casado Simplemente Le separaba La mujer Precisamente De Mario Rajoy Elvira Fernández Durante la presentación Durante la presentación Mariano Rajoy Ha querido explicar El título del libro Y evidentemente Viene muy bien Para la tertulia Que estáis ahora Porque él dice Que la política Para adultos No tiene nada Que ver con la edad Dice Que considera Que hay políticos Que son adultos Pero que tienen Un comportamiento infantil Y jóvenes Que se comportan Como adultos El mayor peligro Que ha expresado Y que quiere expresar En el libro Que nos ha contado Aquí en la presencia A los periodistas Y a bastante gente Que había en el casino De Madrid Es que hay que luchar Contra el populismo Porque está dicho Es el mayor peligro Que acecha A las democracias Occidentales Nos ha dejado Tres mensajes O ha dejado Tres mensajes Para que lo quieran Escuchar O tres consejos Sobre qué es lo que Hay que hacer Para luchar Contra ese populismo Que él dice Que es el mayor peligro Que acecha A las democracias Que es una defensa De la democracia liberal Un enfrentamiento Cara a cara Con los dogmas Del populismo Lo que quiere transmitir El populismo Y qué es lo que Queremos hacer Para recuperar Lo que se debe hacer Para recuperar La confianza De los ciudadanos En la democracia liberal Que es la que ha hecho Avanzar el mundo A pesar de este Temor que tiene Por el crecimiento Del populismo Él se declara Abiertamente optimista A pesar Ha dicho De que en nuestro país Las cosas que se están haciendo No tienen nada que ver Con dar buenos pasos En la mejor dirección Sobre todo Cuando El gobierno Está formado ¿Por quién está formado? Por un partido socialista Que no tiene nada que ver Con el que él se entendía Cuando estaba Alfredo Pérez Rubalcaba Y a su lado Partidos que nada quieren De la gobernabilidad de España Muy bien, José Ra Gracias, amigo Muy buenas noches Buenas noches Hasta luego Saludo Hasta luego Bueno, política para adultos Ostras Yo Dime Debo decir que no pensaba Para nada Decir en la radio En 2021 Al final de 2021 No estar de acuerdo En algo Que diga públicamente Mariano Rajoy Pero es que Verdaderamente No estoy en absoluto De acuerdo Con lo último que decía Pienso que Algo que sabemos seguro Es que ese optimismo Democrático No tiene hoy en día Fundamento alguno Ya, o sea Que tú eres Más pesimista todavía Que Mariano Rajoy Pues yo no Hombre, yo creo que Que el sesueño De los 90 De la democracia liberal Representativa Que iba a ser el único juego Que iba a estar presente Hoy en día Nuestra única razón de ser Actualmente estamos viendo Retrocesos democráticos Autoritarios en todo el mundo Incluso dentro de las propias Fronteras de la Unión Europea Entonces Ese mensaje tan Tan positivo Viniendo de Mariano Rajoy Que ya tiene Unos cuantos años En sus espaldas En política Además me parece Bastante sorprendente ¿Alguien no estaba de acuerdo? No, que yo Como siempre Guardiana de las esencias Decía Sí, del Congreso Yo sí que Tengo un poco La esperanza Que ha dicho Que ha manifestado Mariano hoy O sea, que estás de acuerdo Con Mariano Con qué confianza En Mariano Uy, Mariano Claro, es que nosotros Hemos crecido con Rajoy Quiero decir Con los grupos y todo Pues siempre le llamamos Mariano Ya Vania Tú todavía Bueno, ninguno Nos hemos leído el libro todavía Quizá el presentador Yo me leí el otro ¿Te leíste el primero? Sí Bueno, este Este parece más Ligero En cuanto a A la densidad Del contenido Y a la forma de relatar Y bueno Parece también Una mirada ya De alguien Que lleva unos cuantos años Fuera de la política Y que es capaz De hablar de adultos Frente Imagino que Por confrontación Por Versus Por situar en contra Adultos Política para adultos Y es verdad Hay quien identifica Muchos Muchas de las opciones O muchas de las ideas O muchas de las expresiones O la forma de hacer política De parte del gobierno Que está en Podemos Como un poco Infantiloide No sé si vosotros Estáis de acuerdo En esta división Si no estáis de acuerdo Si Todavía no hemos leído el libro Por tanto No podemos opinar En torno a él Se ha presentado hoy Y se ha dicho Lo que nos contaba José Ramón Arias Pero no sé si vosotros Creéis que se puede establecer Una diferencia En Ese corte por ahí Cortar por ahí Entre política para adultos Política Más infantil O más infantiloide En estos tiempos Bueno Yo creo que Si Rajoy Habla de política para adultos Es que tiene que haber Una política para niños Digamos Y yo creo que En parte política para niños O sea Independientemente Del partido Y de la ideología Yo creo que son De estos juegos De ahora no me hago Una foto Que se ha visto Ahora no me hago una foto Ahora Te bloqueo en Whatsapp Ahora te hago la cobra En una foto O sea Eso me parece Bastante infantil Ese comportamiento Y yo creo que Es lo que se tiene que evitar Precisamente Ese juego De Más De imagen Yo creo De lo que se está Reportando Oye Deja de O sea Bloquear por ejemplo A una persona Es político Tu labor es negociar Yo creo que Por ahí no tienen que ir Los tiros de política O sea De la política Y yo creo que Esa es precisamente La política de niños Sí Yo estoy de acuerdo Totalmente A lo mejor A lo mejor Más que política Sí Lucía Quedamos con retardo Vale Lucía ¿Sigo yo? Sí Vale Que a lo mejor Más que política O sea Más que política Para adultos Es la división La fe entre La política De propaganda Que es lo que Hablaba Bania Porque a lo mejor Tú puedes bloquear Porque Oye No quieres que te llegue Ese mensaje O no quieres que Te estén por allí Mandando siempre cosas Pero Lo que cambia Respecto a la política Seria Es que tú hagas Eso público Y lo utilices En tu campaña Para que te favorezca Y entonces yo creo Que ahí Ha utilizado El eufemismo De política Para adultos Pero quería referir Pues una política Más seria No tan centrada En la imagen Que en los gestos Que es lo que A lo mejor Estos últimos meses Sí Yo quería decir Que estoy totalmente De acuerdo Y que además Este tipo de política Digamos más infantil Que vemos en algunas Comisiones de control Algunos días En el Congreso de Diputados Viene precisamente De adultos Digamos que ya están Bien entrados En edad adulta Yo siempre pongo El ejemplo De en el 2015 Cuando comenzaron A llegar nuevos partidos políticos Como podría ser Ahora Unidas Podemos Ciudadanos Todos estos nuevos partidos Que llegaron Con muchísimos diputados Muy jóvenes Realmente Todos estos diputados Que ahora ya han crecido Y están prácticamente Llegando a la trintena O ya la pasan Siempre han tenido Un comportamiento Bastante ejemplar Y en cambio Este tipo de cosas Que comentan Mis compañeras Lucía o Ania Suele venir De diputados Que ya Que ya ahora mismo Dejan la política Bueno Lo que sí parece claro Es eso que estáis apuntando Que no me No me deja de resultar interesante En realidad Me ha resultado muy interesante De Que en realidad Vemos mucho infantilismo Mucha superficialidad Mucha banalidad En general En la política En los debates Políticos En las expresiones políticas Creo que hemos recuperado La comunicación Con Rubén Hola Rubén Serrano Buenas noches otra vez ¿Qué tal? Buenas noches a todos Espero que ahora Se me vaya bien Y que no haya retorno Ni nada Bueno Evel ha hecho un buen trabajo Siempre lo hace ¿Ves infantilismo? ¿Ves una política Frente a Una política para adultos Frente a una política Populista Que no sería de adultos Según la estimación De Rajoy Según se indica En el título Y en las notas Que se adjuntan A este libro Que hoy se ha presentado Y todavía no hemos podido leer Sí Es verdad que no estoy Muy puesto el tema En el particular He estado leyendo Rápidamente sobre él Pero La impresión que yo tengo Es que de nuevo Pues intenta Engañar Con un título Con Cuando en verdad Lo que De verdad pasa En la esfera política En la arena política Ha estado completamente distinto Y hay pugnas Como la que estamos Presenciando actualmente Entre Isabel Díaz Ayuso Y Pablo Casado Que en verdad No es tanto Algo de adultos Sino pues Con comportamientos Infantiles Que muchas veces Pues desde fuera Nosotros los ciudadanos Lo vemos Y queremos igual Tomar ejemplo o no Pero quieras o no Pues son nuestros representantes Yo creo que la manera De proceder No tiene que ser esa Y luego intentar engañar Con palabras Igual Textos que se refieren A la situación De manera contraria Pues no es lo más idélico En cualquier caso Tendremos que leerlo Yo creo que aquí Casi todos lo leeremos Y a ver Que nos depara el libro Y tiene cierta Lo que sea Dale, dale Lucía Que tiene cierta paradoja Y además He visto varios comentarios De Twitter al respecto Que justo delante De un cárcel De dos metros Por dos metros De política para adultos Hubiese el lío Que no sé si lo has podido ver Juanra En el fotocall Entre Ayuso Casado y Rajoy De se coloca en el medio Se coloca en el medio Uno o no Y haya habido ahí Una especie de cobra Bueno Ahí Seguramente Lo colgaremos En nuestras redes sociales Dentro de muy poquito Lo que ha sucedido Es que estaban Isabel Díaz Ayuso A la izquierda De Mariano Rajoy Y Pablo Casado A la derecha De Mariano Rajoy En efecto Bajo un cártel Enorme de política Para adultos Entonces Pasando por detrás De la presidenta Mariano Rajoy Se ha ido hacia su izquierda Intentando desplazar Hacia la derecha A Isabel Díaz Ayuso Para que posara Junto a Casado E Isabel Díaz Ayuso Lo que ha hecho Ha sido Irse otra vez Hacia la izquierda Y recolocándose De nuevo En el lado izquierdo De Rajoy Dejando a Rajoy En medio Es evidente Que ella No quería hacerse Una foto Con Pablo Casado Y a mí me ha sorprendido Decían que había sido Cosa de protocolo Pero claro No sé si protocolo A ver Lo hemos comentado Además aquí En las redacciones Pero bueno ¿Cómo es posible? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿De qué estamos jugando? Realmente Es bastante banal Es un comportamiento banal Es posible Es posible Que nosotros Le estemos dando Más importancia De la que tiene Pero Diantre En un momento De división En el partido ¿Qué necesidad tienes De hacer un gesto Que va a ser Imagen En todos los medios De comunicación En todas las redes sociales Que va a ser Meme Por todos lados Y que bueno Define una actitud Que la mayoría De la gente Sobre todo En el Partido Popular No entenderá Pero bueno Política para adultos Dice Mariano Rajoy Y en su presentación Vemos un gesto Inequívocamente infantil De dos líderes De su partido Es lo que hay Vamos a ver El día mundial El día mundial Contra el Sida El Sida Es algo que está Entre nosotros Desde mucho antes De que nacieseis Pero me gustaría Conocer alguna Alguna impresión Alguna mirada Alguna idea Que tenéis Sobre esta enfermedad Que para Bueno Que para todos Generó en su día La misma incertidumbre El mismo miedo Que provoca ahora El coronavirus O más aún Entonces era mortal Allá Comienzos de los años 80 No se sabía Cómo se contagiaba Qué se podía hacer Que no La medicina Tampoco era lo que es ahora La tecnología Estaba lejos De facilitar la vida Como lo hace ahora Han pasado más de 40 años El Sida Ya no es mortal Si es una enfermedad crónica Pero todavía No hay ninguna vacuna Que impida el contagio Aunque sí Algún tipo de tratamiento Que permite protegerte Si por ejemplo Vas a tener relaciones sexuales De riesgo Con alguien Con VIH Sin preservativo Este tratamiento Esa píldora Está ya disponible Desde los 16 años Según anunciado hoy En el Congreso La Ministra de Sanidad Carolina Darias Nos va a contar Belén Gómez del Pino Hace 40 años Del primer diagnóstico De infección por VIH Y es una pandemia Que en estas cuatro décadas Suma ya 80 millones de contagios En todo el mundo 36 millones de fallecidos Los fármacos antirretrovirales Siguen logrando Mantener la infección a raya Pero existe una gran diferencia Entre países Tanto en cuanto al acceso A tratamientos Como a pruebas de detección Las restricciones COVID Han reducido un 24% El número de nuevos diagnósticos Las tasas de detección Tardía en España Rozan el 50% El 13% De los seropositivos Desconocen que lo son Saberlo Para poder controlarlo Ha destacado la ministra La ministra Carolina Darias Marca la diferencia En España En los últimos datos consolidados 4.000 personas Son diagnosticadas Al año de VIH Y no podemos bajar la guardia Porque sigue entre nosotros Sigue al acecho Tenemos que marcarnos metas Un 95% De personas Con VIH Diagnosticadas Un 95% De personas En tratamiento Y un 95% De ellas Indetectable Porque indetectable Es intransmisible Por cierto Que la ministra Ha confirmado Que Sanidad Va a ampliar La financiación De la píldora Preexposición Contra el VIH Para cualquier persona Vulnerable al virus Y desde los 16 años Rubén Tú ves esto Y se lo trasladaré Al resto de tus compañeros De Tertulia de Zagales ¿Ves esto Como un Como parte De una realidad cotidiana Como una enfermedad Que está entre nosotros Desde hace tiempo En la que no reparas O reparas poco Bueno Yo creo que Obviamente En la sociedad occidental En el mundo Civilizado Pues hemos conseguido Combatirlo Y dejarlo de lado Pero es algo Que inevitablemente Sigue presente En el mundo Es verdad Que como bien decías Ha mejorado Notablemente La situación En los últimos años Pero en un continente Como es África Es que sigue estando presente Sigue matando Si no me equivoco Tengo el dato aquí De 60 680 680 mil Personas Han muerto este año Que con comparación Con otros años Es menos Pero sigue estando ahí Es muchísima gente Y yo creo que La perspectiva Que debemos abordar Sobre todo En los países Del continente africano Que es donde Azota Con más Con más fuerza Es abordar Igual las cuestiones Determinantes Relacionadas Con salud Y vulnerabilidad De la gente Porque muchas veces La gente Que tiene Este virus Pertenecen A comunidades frágiles Y bueno Son discriminadas Marginadas Y todo eso Conlleva A que sea más fácil Para ellos Contraer el virus Y yo creo que Esto es un pequeño Llamamiento A que África También importa Yo creo que es algo Que se dice mucho Pero yo lo digo Muy en serio Siempre me ha preocupado mucho Y ahora que estamos Tanto involucrados En el tema del COVID Y demás Yo creo que ciertas Enfermedades Como el SIDA O la malaria Se han dejado atrás Son enfermedades Que por mucho Que se vaya mejorando Y vaya falleciendo Menos personas Y haya menos contagios Siden presentes Y está claro Que en En Situaciones Y en ámbitos De vulnerabilidad Y desigualdad Y inestabilidad Se presenta más Y Y claramente Pues esto tiene que seguir Pues presente entre nosotros Y tenemos que seguir luchando Para encontrar Pues todas las curas Habidas y por haber Julio ¿Cómo lo ves todo esto? Yo Pienso que la noticia hoy Es que por suerte El SIDA No es lo mismo ahora Que hace 30 O hace 20 años Eso yo creo que Es una de las mejores noticias Que podríamos tener Aún así Yo soy de los que piensan Que Que este tipo de De situaciones Merecen Mayor inversión pública Para tratar de sacar Una vacuna Y en relación A lo que dice Mi compañero Rubén Que habla de De África Del continente africano Que ya mencionar Al continente africano Con lo grande que es Como solo uno Ya denota Cierto Cierto pasotismo Por nuestra parte Que Que prácticamente Es lo que está sucediendo Ahora con la nueva variante Del COVID Creo que solamente El 7% De los De los habitantes De todo el continente africano Están maquinados Contra la COVID Y eso también En cierto modo Es culpa nuestra Y con el SIDA Va a ocurrir Precisamente lo mismo Mario Bueno Yo quería comentar Antes de nada Que justo Hoy hace un año El 1 de diciembre De 2020 Estábamos hablando De este mismo tema Y la pregunta Que ponía en la escaleta Era ¿Sabéis lo que es el SIDA? Bueno yo creo que hace un año Ya quedó bastante claro Que si sabemos Por eso no lo he hecho este año Y Estaba en la hemeroteca Sí Y lo que También hace un año Por ejemplo Me acuerdo que por estas fechas Pensábamos ¿Qué será de la vacuna? Ya se estaba empezando A mirar En diciembre del año pasado Se empezaron a vacunar Las primeras personas Por COVID Y yo pensaba ¿Llegaré a mis 18 vacunada? Y bueno Todavía no he llegado a los 18 Y ya hace más de 4 meses Que estoy vacunada Es decir que La ciencia Avanza una velocidad Vertiginosa Y yo creo que con el SIDA Se está viendo Que cada vez más Hay más avances La píldora está Que habéis comentado Se están haciendo Las primeras pruebas De vacuna De distintos medicamentos Y lo que antes Era una enfermedad mortal Pues ahora Está claro que no lo es Y yo creo que En un futuro próximo Será algo residual Recuérdame el año que viene O ya recordaré yo Mirando la escaleta Donde estábamos Como el de hoy Lucía ¿Qué quieres apuntar? Bueno yo ya Poco puedo decir Lo han dicho Todos mis compañeros Así que Bueno pues Sí tú más Yo pondré más El acento En esa parte De la tertulia De zagalas y zagales Cuando hablemos de política Esa es la parte De Lucía Oye pues Permitidme No sé si os Habéis saludado En alguna ocasión A Sonia Diez Educación Hola Sonia Buenas noches Muy buenas noches Qué gusto escucharos A todos Tan Tan enganchados ¿No? Con cosas que son Interesantes y necesarias Para nuestro futuro Y nuestro presente Tú has oído la tertulia Más de una vez Pero yo te recuerdo Que estas chicas Estos chicos Empezaron Algunos con 16 años A participar en esta tertulia Me encanta además La palabra Zagales Que utilizas Zagales y zagalas Y zagalas Y vamos a hablar ¿Sabéis de lo que vamos a hablar ahora En Educación? Algo que Seguro os preocupa Mucho Tanto a Lucía Como a Vania Como a Julio Como Rubén Que son estudiantes De la salud mental La salud mental Como necesidad educativa real Porque cada vez hay más Chicas y chicos De vuestra edad O más jóvenes Desde luego Que sufren problemas Relacionados con la ansiedad La depresión Que hay autolesiones Y no siempre se cuentan En los centros Con medios Y profesionales adecuados Eso ¿Vosotros lo habéis vivido? Sí Bueno es que de hecho Mirá lo que te voy a enseñar Tengo aquí abierto justamente Una presentación Salud mental La importancia de no banalizar Lo prioritario Porque mañana tengo esta presentación En la universidad ¿Ah sí? La tengo que hacer yo Mira Sonia Entonces viene No me lo puedo creer Viene justo al ir En este sentido Debo decir Que sí Tengo compañeros Que bueno Que conocemos Que tienen Trastornos mentales Y que tienen también pues Depresión Ansiedad Y yo no he tenido que acudir En este sentido A pedir ayuda a la universidad Pero me consta Desde que llegamos Que tenemos Un equipo de psicología Dispuestos a tratar De ayudarnos En caso de que sea necesario Tú estás estudiando En la universidad Carlos III de Madrid Al igual que Rubén Conmigo Al igual que Rubén Alguna cosa que apuntar Lucía Bania Sobre esto Alguna experiencia Algún temor Alguna historia Yo creo que Julio 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 te dio una presentación Mañana Pues yo mañana Empiezo los exámenes Finales Ya del primer Cuatro y del primer Periodismo Y en estas fechas Ya pues se está Acumulando mucho la tensión Y aunque Sí que se está bien Yo sí que estoy notando Entre la gente De mi clase Y de mi círculo Máster De la universidad Pues un cierto grado De estrés Que en muchas ocasiones No sabemos cómo llevarlo Porque por ejemplo Empezar la carrera Pues es un cambio enorme Para nosotros Y en mi caso por ejemplo Que me he cambiado de ciudad Me he cambiado de ambiente Ya no vivo con mis padres Estoy haciendo otra cosa Totalmente distinta Son muchos cambios de golpe Y es el que saber Cómo gestionarlo Y no muchas veces Estamos preparados Y yo creo que es muy importante Que haya comités Como ha dicho Julio Que hay en su universidad Destinados a la salud mental Y ayudar a los estudiantes Porque es una parte clave Porque si no tenemos Una buena estabilidad emocional No podemos sacar adelante Los estudios Yo justo Sí, Lucía El otro día He comentado Una profesora De mi colegio De donde estaba Estudiado Instituto y todo Que se veían un poco Sobrepasados Porque no tenían O sea Pedía que era necesario Comités en los colegios De salud mental De orientadores Y de psicólogos Porque muchas veces Esa tarea Se le exige O se le presupone Que la deben hacer Los profesores Y muchos de ellos No cuentan con los recursos Necesarios Y también a ellos Les crea la impotencia De no poder ayudar A sus alumnos Cuando están viendo Que a lo mejor Lo están pasando mal Rubén ¿Ibas a decir algo? Sí, yo añadir una cosa Yo creo que en esta vida Lo indispensable Es tener Un médico generalista De confianza Un abogado De confianza Y un psicólogo De confianza Y yo creo que Esta última figura Del psicólogo Ha empezado a cobrar Más relevancia En los últimos años Porque la salud mental Se está dando Mucho más valor Y yo creo que Esto es magnífico Porque obviamente Hay que primar Los problemas físicos Los problemas físicos Son algo muy difícil De llevar Pero una vez Que están solventados Los problemas físicos Y uno tiene Una salud física buena La salud mental Es indispensable Y es esencial Mantenerla Y tener los medios Necesarios para ello Por tanto Yo creo que Que un psicólogo Y acuir a psicoterapias Es algo que Todos Estemos bien Peor o mejor Deberíamos hacer uso De ello Pues Rubén Serrano Julio Ruiz Vania Samperio Lucia Gutiérrez Los zagales Las zagalas Muchísimas gracias Cuidaos mucho Hasta la próxima Buenas noches Gracias Buenas noches Bueno Sonia Ellos nos han puesto La cuestión en bandeja Han planteado Algunos de los asuntos Sobre los que tú Seguro has reflexionado Y nos metemos En la historia La salud mental Una necesidad educativa real Pues efectivamente Además es que Lo han bordado Se han tocado Todos los aspectos Ellos están demandando Un apoyo Más allá de lo que es La atención sanitaria Física Como bien definían Y tenemos Una ratio Que no sé si la conoces Pero es de un orientador Por cada 700 alumnos Para la mayoría De los centros Es más que obvio Que con esa Con esa ratio Poco se puede hacer ¿Verdad? Pocos orientadores Para muchos alumnos Claro Eso es Y si entramos ya En que efectivamente Pues el impacto Que ha tenido la pandemia Y muy especialmente Y estábamos hablando Con estos zagales Y zagalas Como dices tú Que son las mujeres Y las generaciones Z y millennia ¿No? Que son los que más impacto Tienen en estos niveles De estrés De ansiedad Y sobre todo Bueno pues de índices De suicidio tan elevados Pues la verdad Es que conviene Que repasemos un poco Lo que estamos haciendo Ya desde etapas anteriores Porque hay una cosa cierta Y es que Hay una correlación directa Lo dicen los neurocientíficos Entre la salud mental En la infancia Y la salud mental De los adultos Es decir Muchos de los problemas Que tenemos O limitaciones Que tenemos Desde el punto de vista Pues emocional Relacional Psicológico Son simplemente El desarrollo De algo Que se ha sembrado O sea Se ha cultivado Ha nacido En etapas muy anteriores En nuestra infancia Entonces cuando vemos Que efectivamente Estamos viviendo Un momento En el que se junta La tormenta perfecta Dicen los científicos Que hay unos niveles Estresores Digamos De niveles De concurrencia De factores Que hacen Que psicológicamente Pues disparemos Unos niveles Excesivos De estrés O de ansiedad O de malestar emocional Y entre ellos Se juntan Varios Que han tenido lugar Durante la pandemia La crisis sanitaria Que ha afectado A la pérdida De familiares El aislamiento social Que no nos ha permitido Relacionarnos Con naturalidad Con normalidad Y sobre todo Acudir a aquellos Contextos sociales Que nos sostienen Como comunidad Y que nos equilibran Muchos de nosotros Pues tenemos Nuestro grupo de amigos Nuestros grupos deportivos O incluso los colegios Que son esos lugares Donde los niños Se encuentran Pues ese apoyo Psicológico Emocional De sus profesores Otros adultos Otros compañeros Especialmente Los adolescentes Y ha desaparecido La recesión económica Que ha hecho Ha incrementado El índice De preocupación No solamente Los adultos Sino lo que absorben Los chicos También La sobreabundancia De información negativa Es decir Ha habido una campaña Tremenda Que estaba enfocada A todos los miedos Que teníamos que generar Algunos de ellos Eran directamente relacionados O son directamente relacionados Con nuestra supervivencia ¿Vale? Y bueno pues Luego eso Asociado a una pérdida De hábitos De estudio Y de sueño Que adicionalmente Se ha visto Reforzado Por esa sensación De soledad Los psicólogos Lo llaman Autofobia Que es un miedo A estar solo Que te lleva A incrementar El uso De las redes sociales Y a estar conectado Pues a través De las distintas redes sociales O del chat O de whatsapp O lo que sea Hasta altísimas horas Y llega un momento Que todo eso Está influyendo Como dice La Organización Mundial De la Salud En tu bienestar psicológico Adicionalmente Pues los profesores Están igual Entonces Claro es que También los profesores Están así ¿Cómo gestiona eso La escuela? Porque también Los profesores Tienen Pues ese tipo De enfrentarse A la crisis sanitaria El aislamiento social La sobreabundancia De información negativa De las que estás hablando Y son sin embargo Los encargados De gestionar eso O por lo menos De amortiguar Sus efectos En los alumnos ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo lo resuelve la escuela? Pues mira La escuela O sea Las patologías Que nos estamos encontrando Son de ansiedad social Es decir De un miedo A significarse A volver a relacionarse Con el grupo De iguales Hay un perfeccionismo Disfuncional también Que es el miedo A suspender El miedo Lo que estamos comentando Estos chicos El miedo A enfrentarse A los exámenes Y bueno Pues al final Lo que tenemos que hacer Es regular ese sistema O ayudar A ese sistema nervioso Que es muy plástico Modelable A que A que recupere Ese sentimiento De seguridad Y pertenencia Es la única manera Es decir Igual que no tenemos O mejor dicho Igual que si hay referencias De países Que hablamos de Bután De la felicidad No existen referencias De colegios Que podamos decir Que son los más Los que generan Mayor bienestar Pero si sabemos Pero si sabemos Que hay colegios Que generan Un peor bienestar En el alumno Hace unos años Se hablaba De los colegios De Corea del Sur Por el grado De ansiedad Que generaban Con sus programas O su incidencia En los programas De estudios En los alumnos Y en este caso Se pueden Más o menos Correlacionar Con las mismas causas Entonces Hay que ayudar Al cerebro A poder Desconectar Y a recuperar Ese sentido De pertenencia Y seguridad Que le permite Resolver problemas Prestar atención Regularse emocionalmente Y dar una respuesta Medida Ante las circunstancias Entonces Hay que fomentar El anclaje con otros Así es Como lo están haciendo Los centros Que están resolviendo Lo mejor Jugar Compartir Y todo personalmente Con lo cual Esta medida Que ha iniciado El gobierno De apoyar A través de servicios Psicológicos A los centros De secundaria Me parece Una iniciativa Fantástica Absolutamente Necesaria Lo único que he hecho En falta Es que quizás Lo podríamos Haber aplicado A todos los alumnos Independientemente De los centros Educativos En los que estén Porque todos ellos Han sido sometidos A este mismo grado De soledad O indefensión Con la impredecibilidad Que tenemos De nuestro De nuestro contexto Entonces no podemos Poner en este caso Una referencia Si recomendar un documento De la comunidad europea Que habla De un cambio sistémico Para todo O sea Un enfoque sistémico Para el bienestar Dentro de los colegios Y ahí hace una descripción Muy profunda De cuáles son Las recomendaciones Que deberían de seguir Cualquier colegio Para poder recuperarse Ante esta situación De estrés Sonia Muchísimas gracias Como siempre Un placer Hemos aprendido mucho Gracias a ti Juan Un abrazo Hasta la semana Adiós La brújula De tal manera Que no sé Si voy a poder hablar contigo Buenos días Immanuel Arias Buenos días Un placer Conocerte señor Alsina Si yo soy presidente de gobierno Y me haces una introducción así Me abres las quijadas De lunes a viernes Desde las seis de la mañana Carlos Alsina En más de uno Y en cualquier momento En la web Y en la app De Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio Seis minutos Pasan de las nueve Las ocho En Canarias Brújula de la economía En En Onda Cero Hoy ¿Con quién? Pues con Laura Blanco Laura ¿Qué tal? Muy buenas noches Buenas noches Y con Juan Carlos Rozano Juan Carlos ¿Qué tal? Hola Buenas noches ¿Todo bien? Todo bien Hace frío ¿no? Hace fresquito Sí Hay que llevar una rebequita puesta Por la calle Este estudio La gente se queja a veces De que este estudio Está en una temperatura Hace calor Aquí hace calor Aquí en este estudio Hoy hace calor Oye Habéis visto Lo hemos estado comentando antes El libro de Mariano Rajoy Política para adultos En contraposición A la política Que no son adultos Que supongo Que es lo que hacen Los políticos populistas A quienes se refiere También evidentemente Con espíritu crítico En este libro Que todavía no he leído Pero que empezar a leer Y que en breve Aunque últimamente Se nos acumula el trabajo Con los libros políticos Sí Se acumula el trabajo Pero bueno Bueno sabéis que en Estados Unidos Los libros La temporada de libros Sobre Donald Trump Arrasó En las librerías Había muchas Muchas ganas Sí De comprar De comprar Política Yo no sé Si tanta en España No sé si tanta en España No, yo creo que Me funcionan más Libros polémicos Libros que cuestionan A las formaciones Desde dentro Pues En fin Sí Veremos Hay que estar atento A todo esto A ver Vamos con Ignacio Rodríguez Burgos Nobelda Con su mirada cítrica Y entramos En los asuntos del día Entre los cuales Hoy está Nuestro encuentro semanal Con los autónomos A través de Celia Ferrero Con Celia Ferrero Vicepresidenta de ATA Ignacio Muy buenas noches Saludos Buenas noches Ya sabemos Lo que dice La cultura tradicional Que no quieres sopa Pues dos tazas En este caso Tres Primero fue el Fondo Monetario Internacional El que recortó Las previsiones económicas Para nuestro país Después llegó La Comisión Europea Y rebajó también Sus estimaciones Y ahora Nos da la puntilla La OCDE Que le pega todo Un tijeretazo El gobierno pronosticó Un crecimiento económico Del 6,5% Para este año Y del 7% Para el que viene Pues bien La OCDE Lo dejan el 4,5% En este ejercicio Y apenas el 5,5% En 2022 Lo peor De los datos Ofrecidos por la OCDE Es que retrasa A 2023 La plena recuperación De la economía española De esta forma España Pasa de Liderar la recuperación En el viejo continente Según el gobierno A marchar a un ritmo Por debajo De la media europea Y esto tiene Una primera Y dolorosa consecuencia Se ralentiza La reducción del paro Por mucho Que el Ejecutivo Repita machaconamente Que la recuperación Es fuerte Y que mañana Veremos Unas buenas cifras De paro Lo que no vemos Por ningún lado Son buenas cifras En la industria Al menos En la automoción La matriculación De vehículos Vuelve a caer En el último mes Baja un 12,5% Y el retroceso En las ventas Se produce En todos los sectores De la automoción No se salva ni uno Esto coincide Con los datos adelantados De la industria manufacturera La encuesta Que elabora PMI Entre los gestores De compra Muestra que la industria Española sigue avanzando Pero cada mes A menor velocidad Es como si el motor Se fuera ahogando El caso es que el gobierno Lanza todos los balones Hacia el año que viene Lo que queda para el 2022 También son 100.000 coches Solicitados por los consumidores Pero que Con la crisis del suministro No se han podido entregar Y cerrar las ventas Se hará Ya a partir de enero Con lo cual Los compradores Tendrán que pagar Más impuesto de matriculación Por último Europa quiere hacer La competencia china En la financiación De infraestructuras En los países emergentes Pekín tiene varios Proyectos estratégicos En marcha Como la ruta de la seda Tanto terrestre Como marítima Además Infinidad de proyectos De inversión En carreteras Trenes O puertos En África O América Latina Es una manera De conquistar mercados Hoy La Comisión Europea Ha presentado Su propuesta De apoyo A infraestructuras Y así Recuperar terreno Perdido En países De África Asia Y América La ruta La ruta De la seda China Contra la puerta Global Del viejo Continente Europa Presupuesta 300.000 Millones De euros China En vida Más Alrededor De un billón Una nueva jugada En el tablero Mundial Del risk Del risk Como cantaba Gloria Estefan El año que viene Vamos a vivir la vida Pero no la vida Que preveía el gobierno Por lo menos En materia económica Son los datos De la OCDO Y España Ha pasado De estar a la cabeza De los países Que iba a crecer Más este año Estar casi en la cola A pesar de que Hoy en Egipto El presidente Del gobierno Ha venido toda la cosa Lo escuchábamos antes Y volvemos a escucharlo Dentro de un rato Bueno primero lo dijo El Fondo Monetario Internacional Luego la Comisión Europea Ahora lo ha confirmado La OCDE Si en septiembre Decía que íbamos a crecer Un 6,8 En este 2021 Ahora rebaja drásticamente La cifra Que se queda En el 4,5 La caída importante Corresponsal en París Álvaro del Río Buenas noches Buenas noches España ha pasado En menos de tres meses De estar en cabeza Del crecimiento Va a estar En el vagón de cola Nuestro país Encaja una severa corrección Y según las previsiones De la OCDE Crecerá por debajo De la media De la zona euro Para situarse En el 4,5% Este año El organismo Recorta casi dos puntos y medio Su anterior pronóstico Y en algo más de un punto El de 2022 Dejándolo en un 5,5% Retrasando así A 2023 La plena recuperación Revisión Que se explica Por la modificación Que hizo el INE Para el segundo trimestre Y en buena parte También Por la débil demanda doméstica A consecuencia de la inflación Del bajo rendimiento Del turismo O la lentitud Con la que llegan Los fondos europeos La OCDE Identifica varios riesgos Para nuestra economía Además de la inflación Como un repunte De la pandemia O el problema De suministro En determinados sectores Se ralentiza la recuperación Y lo nota el mercado laboral El paro se reduce Pero lentamente Este año Será del 15% Y bajará al 13,6% En 2023 El déficit También desciende Aunque cerrará 2021 En niveles del 8,1% Entre las recomendaciones De rigor De la OCDE A aplicar la agenda De reformas Como la del mercado laboral Para reducir Su dualidad Y favorecer La recolocación De los más castigados Por la crisis Y la reforma De las pensiones Que ha de ser Dicen sostenible Financieramente A largo plazo Bueno Eso es lo que dice La OCDE La perspectiva Que muestra El gobierno No es la misma Y ahora comentamos Algo más Pero quiero antes Por una parte Recordar lo que ha dicho Hoy el presidente Del gobierno En Egipto Y lo que ha dicho Esta mañana En esta sintonía La vicepresidenta Nadia Calviño Hay recuperación Y a eso Es a lo que se agarra El presidente Que en el Cairo Mostraba esta Relataba Hacía este relato De la situación En la situación Económica Sobre todo La perspectiva Y la existencia De bases sólidas Para un crecimiento fuerte España afronta El futuro Sobre bases muy sólidas De creación De empleo Y de crecimiento económico Con una recuperación Que va ganando impulso Conforme avanza el año En 2022 El ritmo de crecimiento Se va a acelerar Vamos a ser Una de las principales Economías De la Unión Europea Que más se expanda Los datos de empleo Son también muy positivos Y de hecho Todos los avances Que hemos conocido Demuestran Que el número De afiliados Sigue creciendo Con fuerza En el mes De noviembre Nuestra economía Se acelerará A partir del año Que viene Es lo mismo Que ha dicho Esta misma mañana Aquí en Más de Uno La vicepresidenta Nadia Calviño Patricia Gijón Buenas noches Buenas noches El gobierno defiende Que la recuperación Es fuerte Y estamos entre los países Que más van a crecer En la Unión Europea La ministra de Economía Nadia Calviño Cree que las perspectivas Son positivas Gracias al despliegue De la vacunación Aunque en Onda Cero Nos explicaba Que le preocupa La inflación Y el coste energético Aunque mantiene El compromiso De acabar el año Con precios de la luz Similares a los de 2018 No me sorprende Que haya un rebote De los precios Porque hay una recuperación En marcha Y además es muy fuerte Además hay un efecto base Pero sí Me parece preocupante La subida De los precios De la energía Y los cortes O los problemas En las cadenas De valor globales Los suministros globales Afortunadamente Todo apunta Que eso se irá resolviendo A partir de la próxima primavera Y esa es un poco La previsión Con la que trabajamos Calviño subraya también Que la situación No es igual en Europa Que en Estados Unidos Allí apunta La recuperación Ha sido más intensa Con un esfuerzo fiscal enorme No obstante Si pronostica Que la escalada De precios Es un fenómeno Transitorio Que debería empezar A bajar En la próxima primavera Sí Yo creo que probablemente La semana santa Que el año que viene Creo que a finales de marzo Si no me equivoco O en ese entorno Pues puede ser Un punto de referencia Por lo que Dicen todos Los organismos internacionales Y el Banco Central Europeo En particular La vicepresidenta económica Apunta que las negociaciones Sobre la reforma laboral Van bien Están encaminadas Con compromisos Para cerrar A final de año Un buen acuerdo Aunque le gustaría Que pudiera ser A tres bandas Bueno Debería ser A tres bandas Pero en fin Ahora hablamos De la reforma laboral Por ubicarnos En lo que acabamos De escuchar A ver ¿Hay contradicción Entre lo que dice La OCDE Y lo que sostiene El gobierno O estamos Yendo demasiado Tiquismiquis? Bueno a ver El gobierno Va a acabar Revisando En mi opinión Las previsiones Económicas La cuestión es Ahora no toca Claro no toca Porque estamos Con los presupuestos Pero en cuestión De días El Banco de España Va a revisar Las previsiones Eso no es el gobierno El gobierno sigue Con su cifra De crecimiento Desde el 6 y medio El 6 y medio No lo ha variado Es una cifra que sabemos Que no se va a cumplir Lo que pasa es que Cambiar la hora Te trastoca Absolutamente todo Entonces Es como Hacer la vista gorda ¿No? Sabemos que no se va a cumplir Por aquello de Sabéis cuando los niños Te vienen del coli Y te dicen ¿Te cuento la noticia mala? ¿Te cuento la noticia buena? A ver Lo bueno de todo esto Por ver algo bueno Es que Le tenemos que quitar Dramatismo A que se empeoren Las previsiones económicas Porque todo el mundo Las está revisando ¿No? Entonces podemos decir Bueno Ahora El tajo que le mete La OCDE a España Son de 25.000 millones ¿No? Si lo llevamos a esta cifra Y eso impacta más Claro Hay una cosa Que me preocupa Cuando hablamos de la inflación Hablamos del efecto base ¿No? La inflación está así de alta Porque como estábamos Hace un año Claro Pues si venimos De donde venimos Y crecemos O vamos a crecer este año Un 4 y pico por ciento Miedo me da Porque no crecemos Un 4 y pico por ciento Porque de manera estructural Nuestra economía Está en un momento fuerte Crecemos un 4 por ciento Un 4 y pico Un 5 por ciento Porque venimos De una debilidad Total y absoluta Y para mí Eso es lo preocupante Más allá de que El 2 por ciento Que recorta La OCDE Si sea preocupante Me preocupa por ejemplo La ratio De deuda sobre PIB Sabéis que siempre se mide La deuda que tiene un país En relación a su crecimiento Si la economía crece menos Nuestra deuda Va a ser superior Me preocupa que la OCDE Igual que todos los organismos Mantengan una previsión De tasa de paro Tan elevada en España Porque a la hora de la verdad Aunque los datos Que vamos a conocer mañana Dicen que van a ser espectaculares La avanzada en el Congreso Yolanda Díaz Quiero deciros Sí, le resto dramatismo E intento ponerme En modo positivo Ante este menor crecimiento Y unas décimas Incluso un 1 por ciento No es grave Pero hay que escarbar Un poco en lo que está Detrás de esto Y lo que está detrás Es que no vamos a recuperar Esa senda de crecimiento A finales del año que viene Porque ya no llegamos Dependemos mucho del turismo Por eso vamos a crecer Menos que otras economías Porque no tenemos Nuestro país diversificado Y al final Volvemos a lo de siempre Volvemos a que tenemos Un problema estructural De modelo económico Claro, yo por Por no buscarnos Por no perdernos claro En las grandes cifras Y por explicar un poco A la gente Realmente es importante Bajar del 6,5 Al 4,5 Que pues hombre El gobierno sabe perfectamente Que no vamos a crecer Al 6,5 este año Vamos a estar en el entorno Más cerca del 4,5 4,8 Como hacen todos Los organismos internacionales Pero eso que implica Hombre Es verdad que hay que restarle Dramatismo Pero si tiene un efecto Práctico importante En lo que es el paro Menor crecimiento Menor reducción O menor velocidad De reducción De la tasa de paro Esto es así Entonces Las cifras de mañana Pueden ser buenas Pues seguramente serán buenas Y seguramente serán muy buenas Aquí también estaría bien Que el gobierno aplicara Lo que llama El efecto base Claro Partimos de una tasa de paro Tan sumamente elevada Tan sumamente elevada Que una pequeña mejora Nos parece importante Cuando realmente Estamos hablando De reducir la tasa de paro Al entorno del 14% Que es un disparate Comparado con Europa Entonces Eso es lo que yo creo Que nos tiene que preocupar De todo esto Primero La tendencia De la economía Te dice Estamos Estamos frenando Nuestro crecimiento Por varias razones Uno Porque la incertidumbre Pandémica Pues está ahí Otro Porque las cadenas De suministros Y los cuellos de botella Otra Por el coste De la energía Sí, sí Hay muchas razones Pero la realidad Es que estamos frenando Y donde se va a notar más Es en el paro Que yo creo que es El problema número uno Que tiene España Ahora mismo Y recordemos En relación a lo que dices La confianza del consumidor Porque al final Es una pata clave En la economía La demanda interna Aunque la demanda interna En la demanda interna Influye en varias variables Una de ellas Es el gasto de los hogares Menos mal que hemos A ver Lo positivo Menos mal que hemos tenido Los ERTE Y ese apoyo Al mercado laboral Donde estaríamos Una catástrofe Claro Donde estaríamos Si no Que el dato de empleo De mañana sea bueno A ver en qué sectores Porque principalmente Ha empezado la temporada De compras navideñas Y probablemente El empleo que se ha creado Sea temporal Y seguiremos Con el dato De todos los meses Que es un 10-12% Contratos indefinidos Y el resto son todos temporales Más o menos Siempre estamos Moviéndonos en esa línea El ahorro embalsado En el que se había depositado Una buena parte De la confianza Sobre el gasto Que iba a despuntar A lo largo de esta temporada Otoño-invierno Bueno pues es que Si la confianza No está sentada De manera importante Luego pasa lo que pasa Que no compramos coches Y entonces tenemos Los datos de cifras De coches Como las que Y cuando queremos comprar No hay No tenemos Componentes No tenemos Aprovisionamiento No tenemos componentes No nos lo pueden traer Pues entonces Es que Es complicado A ver Si hay que transmitirle A la gente esa idea A mí ya digo Que me preocupa bastante Bueno no solo el paro Entonces por dejarlo ahí Podríamos ir por ejemplo También a ver un poco Las recetas Que propone la OCDE La OCDE dice Primera receta Aprovechen ustedes bien Los fondos europeos Bueno La pregunta es ¿Qué sabemos de los fondos europeos? ¿Vosotros sabéis algo? Yo no Nada Es que eso es grave Que hoy han lanzado Sabemos que son 70.000 millones Que llegan Hoy han lanzado La comunicación De los fondos europeos En las redes sociales ¿No? Pero claro Pero lo que necesitamos Son proyectos Exactamente Está muy bien comunicar Pero lo que hay que hacer Es hacer Y luego ya Viene el otro Bueno Oye Que Al gobierno apenas Le queda un mes Este mes Bueno ya lo sabéis Mejor que nadie Pero en fin Os lo recuerdo Y se lo recuerdo A los oyentes Este mes Para alcanzar un acuerdo Sobre la reforma laboral Teniendo en cuenta Los plazos A los que se ha comprometido Con la Unión Europea Hoy decía aquí La vicepresidenta Calviño Que bueno Espera que haya un acuerdo De todas las partes Espera Hoy ha habido nueva reunión De la mesa de diálogo social Pequeños avances No sé Vamos a ver Que nos cuenta Cari García Buenas noches Cari Buenas noches Pasó noviembre Horizonte temporal Que se fijó La vicepresidenta segunda Y la reforma laboral Sigue abierta En canal En las últimas horas Una contrapropuesta De la patronal Ha reactivado La negociación A pocas semanas De agotar el plazo El 31 de diciembre La norma debe estar En el boletín oficial Del Estado El encuentro de este miércoles Deja avances En el capítulo Que afectan la temporalidad La clave pasa Por saber Si se limitará Por sectores Como quiere COE Por el tamaño De las empresas Como ha sugerido El gobierno O mediante una definición Clara de la causalidad Como piden los sindicatos La reunión de hoy También ha permitido Progresar En la figura Del contrato Fijo discontinuo Que dará estabilidad A los contratos De temporada Una modalidad Que recaerá Sobre las empresas De trabajo temporal Preguntada por la marcha De la negociación Yolanda Díaz Es optimista Estamos avanzando Los agentes sociales Están trabajando Con muchísima intensidad Y como digo siempre Estamos trabajando Para alcanzar un acuerdo Les pido disculpas Pero no puedo desvelar Nada de la negociación Pasado mañana Nuevo encuentro En este caso Para abordar Subcontratación Y negociación colectiva Devolver la prevalencia Al convenio sectorial Y mantener vivos Los convenios Mientras se negocie Uno nuevo Los sindicatos Han advertido hoy De las consecuencias De dar marcha atrás En este capítulo Unai Sordo Es el líder De comisiones obreras Si el gobierno Tuviera la tentación De para facilitar Un acuerdo con COE De evaluar Estos contenidos Con quien va a tener Un problema Para llegar a un acuerdo Va a ser con los sindicatos A la espera De más detalles Mañana conoceremos Los datos de empleo Y afiliación De noviembre El gobierno anticipa Un mes histórico Aunque una vez más Se repetirá El patrón precario Que define A nuestro mercado laboral Donde nueve De cada diez Contratos nuevos Que se firman Tienen fecha de caducidad A ver La negociación Está en cuestiones Muy técnicas Pero me parece a mí Que básicas Tanto para la patronal Como para los sindicatos No sé Lo que ha dicho Unai Sordo De que va A ver si está Haciendo todo lo posible El gobierno Por atraer a la patronal A un acuerdo Y al final Los que no van a estar Son los sindicatos Bueno Yo creo que A todos les conviene Una foto de consenso Para empezar Y para continuar Y más importante Si no hay Reforma Es decir Va a haber Con o sin consenso No hay dinero de Europa Porque es uno De los requisitos Del segundo semestre Así que sí o sí Va a haber Y hay uno Uno de los aspectos De los muchos técnicos Que se están Negociando Donde tengo Donde tengo mis dudas Y se viene hablando De él desde hace semanas Es esto de limitar Es esto de limitar el número De contratos temporales En función del número De trabajadores De la empresa A mí eso Me da un poco de miedo Igual que he defendido Todos los pasos Que ha dado el gobierno En materia de subir El salario mínimo Interprofesional Con esto tengo dudas Porque me planteo Como una pyme Incluso si le limitan El número De contratos temporales Que puede hacer Puede llegar A no seguir contratando Porque los contratos Ya no pueden Ser temporales Y los que trabajamos En una pyme Sabemos que cuando Hay negocio Contratas Y más cuando ya Se ha puesto sobre el papel Que se van a reducir El número de contratos En España Que es lo que hace falta Entonces Cuidado con Las peticiones técnicas Porque aquí De lo que se trata Es de bajar Esa tasa de paro Que citaba anteriormente Es lo sano Del 14% Yo creo que todos Tenemos el mismo Temor Yo también pienso Que al final Va a haber acuerdos Sobre todo Porque nos Debería Debería unir A los agentes sociales El objetivo Del dinero europeo Que es lo fundamental Y también el gobierno Juega con eso Perfectamente También sabe con qué Va a jugar Va a jugar Con dejar a alguien mal O fuera de lugar Si por culpa De algún agente social No se llegará a eso Con lo cual Hay que tener en cuenta Que todo esto También en buena parte Sobre la actuación Y yo creo que De las cuestiones Que están hablando Realmente Aquí Hay dos cosas Importantes Lo de los contratos Temporales Efectivamente Donde lo que habría Que pedir Es que por favor Intenten poner Las menos trabas Burocráticas Posibles A las empresas Porque Aquí lo hemos dicho Muchas veces España es un país De pymes En un 90 y no sé Cuántos por ciento De sus empresas Y las pymes Lo que necesitan Son flexibilidad Que el empleo precario O sea Que el empleo temporal No es igual Al empleo precario No es lo mismo Entonces Por favor Que no les pongan Trabas A las empresas Porque es que España además No se lo puede permitir Celia Ferrero Buenas noches Tú suscribes eso Totalmente 99,8 Exactamente 99,8 Y dejas dos décimas Para que no sea Que yo un 10 Por si acaso Efectivamente Efectivamente Buenas noches Celia Ferrero ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y vosotras? Encantado de saludarte De saludar a Celia Vicepresidenta de ATA Le recuerdo Amiga, amigo oyente Nos puede dejar un mensaje En el 608-962-492 O enviarnos un correo A la brújula Onda0.es Antes de entrar En materia En algunas de las opiniones Como siempre Tiro de ti Para algunas reflexiones En voz alta Que tienen mucho que ver Con la actualidad De este día Es decir Las negociaciones Sobre la reforma laboral Comentábamos hace un momento Que está en cuestiones técnicas Pero que son muy importantes Tanto para la parte sindical Como para la parte patronal O de autónomos ¿Qué información tienes De cómo van las negociaciones De hoy En este último mes de plazo? Bueno, yo creo Que nos queda un mes Por delante muy intenso En el cual efectivamente Va a haber muchísimas versiones De esas cuestiones técnicas Que todavía tienen Que ir al detalle Yo creo que no nos podemos adelantar Creo que los grandes bloques Están planteados Pero hay que ir ahora A la letra pequeña Y esa es la parte más compleja Y yo creo que es la parte Que nos toca ahora Hasta el 31 de diciembre Y que efectivamente Vamos a ver ahí Muchísima ultraactividad Nunca mejor dicho En el diálogo social Con respecto a esto Porque efectivamente Existe ese plazo Oye, y una cuestión Lo de la ley crea y crece Que se presentó ayer En el Consejo de Ministros Que vamos Puedes formar una empresa Sin tener que palmar Quiero decir, a ver Sin tener que abrir Con un capital inicial De 3.000 euros Es decir, puedes hacerlo Con un mínimo de un euro Esto no sé si facilita o no Las cosas A mí me parece que sí Y no sé si sabes Cuando entraría en vigor Mira, Juanra Marginalmente Porque realmente El problema no está En la Constitución Es decir, ni en el coste De la Constitución Hoy en día El 70% de las actividades Emprendedoras Se hacen bajo la figura Jurídica de persona física Es decir, de autónomo Y no como sociedades Que es lo que realmente Facilita y digitaliza Esta ley Entonces, ahí Uno de los grandes problemas También es que No se habla tanto De crecimiento Que realmente es lo importante Donde están esas trabas Del día a día De los autónomos Con la administración Especialmente Del silencio positivo Administrativo Del silencio negativo Administrativo Todas esas cosas Que vemos que carece La norma Independientemente De los temas de morosidad Que yo creo Que ahí va bien enfocados Dentro de que también Hay que matizarlos Porque nunca la morosidad Muchas veces La morosidad no es voluntaria Es que viene detrás De una cadena En la cual alguien Nos ha dejado de pagar Y por eso nos retrasamos En el pago Con lo cual Hay muchas cosas Todavía por detallar Empieza la tramitación Parlamentaria Esperemos que en esa Tramitación parlamentaria Se puedan hacer Aportaciones Pero como digo Creo que Es solo la punta Del iceberg De realmente Lo que se necesita Como reformas Para eliminar Y luchar Contra todos Los obstáculos Y trabas Que existen En la creación Y crecimiento De las empresas En este país Bueno Son y media Las nueve Las ocho En Canarias Celia Un par de cuestiones Podría subirme La tasa de cotización La base de cotización Perdón Tengo 45 años Y con lo que estoy Uy que joven Con lo que estoy yendo Creo que me quedo Sin pensión Está bien que lo piense Es decir Hay que planificar Hay que planificar Su previsión social Y su protección social Por ahora puede hacerlo Es decir Por ahora puede subir Su base de cotización Y bajarla Hasta cuatro veces al año Como autónomo Siempre aconsejamos Que cuando pueda Efectivamente lo haga Es decir Cuanto más ingresos tenga Que dedique una parte A esa pensión Y a esa previsión social No solo por la pensión Sino por cualquier cosa Que le pudiese pasar Es decir Baja por enfermedad Incapacidades Etcétera Maternidad Todo eso es muy importante Porque como sabéis En el régimen de autónomos Se puede elegir Entre una base mínima Que a las de 944,4 Y una base máxima Que es de 4.070 ¿Cuál es el problema? Que a los 47 años Nos topan esa base Es decir Si no tenemos una base Anterior Superior a 2.052 euros No podremos aumentarnos Nuestra base Hasta el máximo Y nos la limitarán A 2.077 ¿Eso qué hace? Que efectivamente Nuestra pensión Se va a ver Afectada por ese tope Me quiero dar de alta Pero ya fui autónomo Hace cuatro años ¿Hay alguna diferencia? Pregúntalo, oyente No Ahora mismo Lo bueno que tiene Es que efectivamente Pusimos en el 2017 En aquella reforma Que hubo De los autónomos Pusimos lo que Lo que se llama La tarifa plana De reemprendimiento Es decir Que si hemos disfrutado La tarifa plana Durante En los últimos tres años Y no hemos estado Dados de alta En los últimos tres años Podremos otra vez Acceder a esa tarifa plana Con una diferencia Que si no se tuvo Derecho a esa tarifa plana Si fue autónomo societario Es decir, vinculado A una sociedad Si que podrá Tener derecho Esta vez Otra más No me he dado De baja Solo una cosa Que se me olvida Muy importante Hay que tener en cuenta Que hay comunidades Autónomas Que amplían Esos periodos De tarifa plana A través de ayudas directas Que se informe bien Sobre esas ayudas En su comunidad Porque hay veces Que hay tarifa cero O incluso Se prolonga más allá De lo que existe hoy De la tarifa plana estatal No me he dado de baja En mi vida Y eso que tengo 58 años Pero ahora me operan Y voy a estar 7 meses Aproximadamente de baja ¿Cómo voy a cobrar? Pues a ver Va a cobrar La baja por enfermedad La tiene que dar su médico Y va a cobrar A partir del cuarto día El 60% de esa base Por eso decía antes Que era tan importante Cuando se pueda Y cuando los ingresos Lo permiten La alquera lo permite Aumentar su base de cotización El 60% el cuarto día Y a partir del 21 El 75% de esa base Como prestación Durante los dos primeros meses Va a tener que pagar La cuota de autónomos Pero a partir del 60 Día de baja Ya no estará exento No tendrá que pagar la cuota Con lo cual Cobrará ese 75% De forma completa Solicité un crédito Ya nos Nos A ver Solicité un crédito Con la pandemia No me han ido bien las cosas Pero no puedo hacerle frente He oído que con la ley De segunda oportunidad Pueden condonarme ciertas deudas Pero yo estoy Ingresando Pero poco es que no llego ¿Cómo lo hago? A ver Habría que analizar exactamente Cual es su situación Porque solo en algunos casos Se puede declarar Alguno en preconcurso En este caso sería ¿Vale? Porque no hay una situación De insolvencia total Sino que hay una situación De insolvencia parcial En este caso Se podría ir a esquemas Que hoy en día Además se están tramitando A través de la transposición De la directiva De la directiva Precisamente Sobre procedimientos De insolvencia Segunda oportunidad Y que de hecho Se tiene que transponer A la ley ahora en España Sobre reestructuración De deuda En este caso Habría posibilidad De examinar esa deuda De abrir una negociación Con los acreedores Y ver si efectivamente Se puede condonar Todo o parte De esa deuda O si por ejemplo Se pueden establecer moratorias Pero ya digo Hay que analizar Exactamente cuál es Su situación Desde el punto de vista De liquidez Porque muchas veces Los activos Es lo que te van a pedir Los bancos Etcétera Si se pueden cubrir O no Esos créditos Muy bien Oye pues Celia Por mi parte Nada más No te quito más tiempo Muchísimas gracias Como siempre Por tu presencia Aquí en la brújula Y muy buena semana Querida Lo mismo digo Buena semana Hasta luego Adiós Hasta luego Adiós Y antes de irnos Antes de irnos Noticia Vinculada a esta casa En la sede Fumente del Tribal En Barcelona Tiene lugar en estos momentos La entrega de la primera Edición de los premios Cataluña Que otorga el diario La Razón En una gala Que está presentando Brasi Nuestro querido compañero Roberto Brasero Un galardón Este De La Razón Que distingue La labor del tejido Empresarial En el ámbito social Tecnológico Y de la innovación Onda Cero Barcelona Marcos Díaz Buenas noches Marcos Buenas noches El presidente De la patronal catalana Josep Sánchez Libra Y el director De La Razón Francisco Maru Henda Han sido los encargados De recibir a los 24 premiados Entre instituciones Y empresas Esta primera edición De los premios Cataluña De La Razón Reconoce la dedicación Esfuerzo Y trabajo Del tejido Empresarial Catalán O con sede En Cataluña Entre los premiados Está Daniel Sánchez Sánchez Libra Presidente de Conservas Complicado Entre los premiados Hay compañías De logística Comercio De los reyes Juan Carlos Lozano Laura Blanco Muchísimas gracias Un placer Como siempre Cuídense Buenas noches Sigue el rumbo De la brújula De Onda Cero Con Juan Ramón Lucas Si tienes mascotas Consulta a Carlos Rodríguez La alimentación Tiene una gran parte De educación Lo que ocurre Es que vino por unos meses Un peludo Que es pastor alemán A casa Lo que le hace al veterinario Es pensar En todo Para el cuidado De nuestros peludos Mi gato Newman Se deja llevar a pasear Tengo un labrador De 14 años Está cojo Y no le puedo dar Mi perra se come La mitad de Como el perro y el gato Sábados a las 3 de la tarde Domingos a las 2 y media Y siempre que quieras En la app Y en la web De Onda Cero Patrocinado por Menforzán Los especialistas En cuidados Higiene Y cosmética natural Para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio Y 37 Las 9 Las 8 cararias Onda Cero La brújula Juan Ramón Lucas Tertulia Tertulia hoy Con la presencia aquí En carne mortal El cuerpo presente Aunque este último Pues será un poquito feo De Chema Crespo La Chema Buenas noches Eso de cuerpo presente Buenas noches Vivito y coleando Como José Antonio Vera ¿Qué tal José Antonio? Muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Cuerpo presente Le ha tocado a Chema Tú también este cuerpo Presente Y de cuerpo ausente Carmen Morodo Estoy presente también Cuerpo presente No, pero no estás Pero es presente No has querido venir hoy Presente ¿Dónde estás? Pues aquí estoy Aquí estoy, claro Aquí estoy Bien, vale La radio que tiene Esos tentáculos Que se extienden Como la energía del bosque No desveles la magia Vale Pero bueno Pero no estás Pero no te veo Bueno, pero me puedes imaginar Que es todavía mejor Sí, también También es verdad Como los oyentes Está Chapu en la Tertulia Ay, Chapu Sí, Chapu Chapu le hemos dado fiesta Chapu le hemos dado fiesta Sí No está justificado No, creo que quería ir El Bernabéu Ah Anda No es más futbolero No es verdad Tenía algún asunto pendiente Y ahí se ha quedado O sea que estamos Chema Crespo Carmen Morodo José Antonio Vera Que he descubierto Que tenemos amigos familiares Muy cercanos De hace mucho tiempo Y lo cual estrecha más lazos Entre las personas Que aparte de ser compañeros amigos Son del Atleti Y tenemos el pelo ligeramente largo Y tenemos el pelo ligeramente largo Yo un poco más largo Pero yo estoy Como le anferrona hoy A mitad de camino Entre Vera y yo Está José Miguel Aspiroz Que tiene la melenita De los últimos 25-30 años Ey, aguantando Aguantando el tirón Bueno, pues somos todo oídos Querido amigo y compañero Para conocer Qué mirada nos propones A los temas del día Bueno, pues estamos Estrenando diciembre Y confiando En que Omicron No se convierta En el Grinch De las Navidades A la espera de conocer En profundidad La nueva variante Del coronavirus Empiezan Las restricciones Las precauciones Y también las recomendaciones Se extiende el pasaporte COVID Primeros protocolos de cuarentena Para contagios y contactos Llamamientos a la vacunación Y a la prudencia Intentar que limitemos todos Nuestras reuniones familiares Y sobre todo Cuando las tengamos Cuando no sea Con nuestro núcleo Con nuestra burbuja Bueno, pues va a ser conveniente Que lo limitemos Ya lo adelanta La consejera de Sanidad De Castilla y León Y lo avalan Los expertos Como López Acuña No deberíamos de pensar Que debemos tener Navidades Como en la prepandemia Tenemos que tener Unas Navidades ajustadas Yo creo que Todo evento masivo En estos momentos Es un peligro El escenario en el que estamos No está El horno para panas Es verdad que este año Estamos vacunados El 90% Pero eso no significa Que no podamos contagiarnos De hecho La Unión Europea Está considerando Que la vacuna Sea obligatoria Adelanta la presidenta De la Comisión Europea Que es una discusión Que deberíamos tener Abierto el melón El gobierno de la Comunidad De Madrid Aporta su solución Les anuncio Que el gobierno De la Comunidad de Madrid Va a repartir Un test de antígenos A cada madrileño Para que en caso De reuniones sociales Lo haga de manera segura ¿Cómo ve la tertulia Que se empiecen a tomar medidas Antes de conocer La agresividad De Omicron Mejor prevenir Y adelantarnos A los acontecimientos Serán otra vez Unas navidades Condicionadas Ha llegado la hora De entrarle A la vacunación Obligatoria Como plantea Úrsula von der Leyen De la política Intenta el gobierno Que el desencuentro Con Esquerra Republicana Por la ley audiovisual No termine en drama Por lo del 6% En catalán Que se pactó Y que también se esfumó La vice Calviño Lo tiene claro Según le decía Esta mañana Al Sina No podemos Hacer algo Que contradiga La directiva Que precisamente Estamos transponiendo Y Adriana Lastra Poniendo paños calientes Y creo que bueno Que vamos a seguir hablando Y que no habrá mayores problemas Yo creo que nosotros Ellos saben Que nosotros cumplimos Nuestros acuerdos Y esta vez También va a ser así ¿Vale? ¿Vale? T 않uminaciones 32 41 42 42 RN 42 43 41 Bi